Hay un video que si no se ha hecho viral, muy pronto lo hará y es un ciudadano común y corriente que está frente a su televisor y está poniendo a correr, imagino que en YouTube, un informe noticioso sobre las personas que se han hecho. Las personas que han sido atrapadas y que pertenecen a la red que se está desmantelando en la operación frontera y este señor, él va pasando el video, usted lo va escuchando y él va desmintiendo punto por punto lo que dice el video en torno a él. Porque resulta que él, para su sorpresa, está entre las personas que fueron atrapadas, que están en prisión y que se les conocerá medida de, digamos, coercitiva. Pero él está en su casa y él dice, ¿qué busco yo ahí? Yo voy a colocar ese video al final de este capítulo, por cierto, para que usted lo vea y juzgue por usted mismo. Entonces él dice, ¿qué busco yo ahí? Yo nunca en mi vida he estado en Monte Cristi, yo nunca en mi vida he ido a Dajabón y por ahí se va. Y él admite, esa es mi cédula, ese soy yo, miren, yo pensé por un segundo, dice él, que era otro, creo que Leonardo se llama, pero no, soy yo, con mi cédula. ¿Y qué nos indica esto? Bueno, señores, esto nos indica que la operación frontera es una farsa de cabo a rabo. En un capítulo que saldrá este fin de semana, yo voy a revelar por dónde van los tiros con la operación frontera, en la que supuestamente se está desmantelando una red de militares y civiles que operaba, trayendo desde la vecina nación a personas, a las cuales supuestamente se les cobraba hasta la pírrica suma de 300 pesos. Y lo último que se ha dicho ahora, oigan esta, que hasta le cobraban prorrateado, lo cual me parece un disparate. A no ser que se trate de vecinos que entren y salgan, que salgan y entren a República Dominicana. Porque de otra manera, usted fiarle, porque eso es un fiao, usted hay que cobrarle en cuotas a un nacional de la vecina nación, sabiendo usted que esa persona no tiene una identidad objetiva, por lo tanto la trazabilidad de la misma es casi imposible. Y para colmo, casi todos se parecen. Eso es un disparate. Pero lo que él ha dicho, o el video que él ha subido, del cual se hace eco el nuevo diario, y que, repito, vamos a dejar acá al final este comentario, es una prueba de que nos están viendo a la cara de idiotas y de estúpidos con la operación frontera. Una operación que muchos veían como una cortina de humo para el gobierno convencernos de que el proyecto aquel no es un tema que comprometa la soberanía nacional, porque el gobierno actualmente está desmantelando las redes que sí traen a nacionales de la vecina nación a nuestro suelo. Pero no es así. El asunto no va por esa línea, señores. Es un tema preocupante. Y así como nuestro sentido de defensa como nación se encrispó y se puso en alerta con el intento de la susodicha y polémica ley, así mismo nosotros debemos estar atentos con este asunto de la operación frontera, porque es una farsa. Y ese video lo demuestra. Ese ciudadano que dice que busco yo ahí, yo estoy aquí en mi casa, yo no estoy preso, y yo nunca he ido a Monte Cristo y nunca he ido a Jabón. Es evidente que quienes montaron esta farsa parece que vienen haciendo eso desde la época análoga, en donde un ciudadano no tenía cómo respostar inmediatamente. Ahora es todo lo opuesto a eso. La operación frontera es una farsa de cabo a rabo, y ese video así lo pone en evidencia. De su propiedad, que también... Mira, chequea, eso soy yo, mira, 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 yo estoy en mi casa, ese está preso, supuestamente, ese soy yo. Yo no he ido a Monte Cristo y tiene la célula mía, tiene mi nombre, tiene todo. Y yo no sé cómo la gente hace esto, porque por qué, si una gente, si le ponen la huella, no puede salir eso. Luego está el señor Luna, su acosta a Cruzeta. Ahí estoy yo, ahí estoy yo. Supuestamente yo estoy preso. Yo veo la noticia, que me están informando, que veo que el que sale, dice que el nombre es mío, donde quiera, que se yo qué. Y yo no sé si soy yo, que de verdad, pues yo pienso que es otro Leonardo. Pero por qué razón salgo yo ahí, si yo ni siquiera conozco a Monte Cristo. Yo nunca en mi vida he ido a Monte Cristo y ni a Jabón. Entonces, por qué razón salgo yo en eso, en toda la noticia. Cuando yo me entero de eso, mi gente, me cayó el ánimo, la cabeza y todo. ¿Por qué? Eso no puede ser posible. Otra gente, coja mi nombre, mi identidad y toda la vaina, para hacer porquería, donde yo lo que paro trabajando, vendiendo pecados. ¿Qué es lo que pasa? Yo entiendo. ¿Eh? Mira. La valdería final es, las diferentes valderías finales de los donde iban a estar los haitianos. En el caso del señor Leonardo Acosta, el lugar donde ya se mencionaba, dar acogida. Es decir, la foto tal no la pueden visualizar bien porque está en blanco y negro por el Ministerio Público. Tiene una fotografía de las casas y los lugares donde ellos llevaban a los haitianos. Ahí todo está frente a frente. Y en el código QR, si usted lo pone en la pantalla superior, si usted lo pone en tu celular, con el código QR, usted lo puede escanear ahí y le va a dar la ubicación en el mapa de Google. ¿Cuándo yo iba a ir? ¿Cuándo yo iba a ir? El Ministerio Público identificó como los centros de acogida. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC. El agarra cuatro, que hace millonario, 25 millones. Puedes ganar diario, compres numeritos, es el quemadito de la lotedón. Puedes hacerte rico, se agarró dos, y se agarró tres, y si yo gano los cuatro, 25 millones, ay sí, y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro, el alotedón, dominando tres numeritos, es el quemadito mayor, y es de lotedón. El doctor Gómez Mazara sigue entrándole al gobierno y con cada declaración se deja ver bien claro que da un paso más adelante. Lo último que leí decir, una cita de él, fue que el gobierno anda bien, pero en las redes sociales. El gobierno anda bien, pero en las redes sociales. Con eso se destapó el doctor Gómez Mazara. Y sin duda va a seguir. Ahora, lo que muchos no están olfateando en esto es a razón de que Guido Gómez Mazara está acelerando sus declaraciones contra el gobierno, tocando la figura del presidente, cuando meses atrás él no hacía ese tipo de, digamos, de declaraciones al público. Lo está haciendo, señores, porque el primer interesado, o los primeros interesados en que el presidente Luis Abinader hable de reelección son Ramón Alburquerque y Guido Gómez Mazara. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir a ellos tener la excusa para acelerar sus procesos políticos fuera del PRM. Pero convalidados moralmente por la declaración de reelección. Porque ellos saben muy bien, ellos saben muy bien, señores, que Luis Abinader no va a hacer una convención para que las bases lo elijan. Y por eso ellos quieren acelerar el asunto para que se dé ese enfrentamiento. Yo no sé si el presidente lo está olfateando así, porque al final del día, hasta cierto punto, está contra la espada y la pared. Porque él no puede, él no puede dejar de anunciar la reelección sobre la base de que sienta que le está pichando el juego a don Ramón Alburquerque y a Guido Gómez Mazara. Porque lo correcto es que ningún adversario le trase el tempo, dictase el tempo, como se dice, al presidente de la república. Así que él está contra la espada y la pared en ese sentido. Porque en el momento mismo que se confirme que va a la reelección, si es que se confirma, y digo, si es que se confirma, porque hay quienes dicen que el presidente está timorato, que el presidente está dubitativo en torno a si se reelige o no, actuando con excitación, no, excitación, no excitación, con duda, con, digamos, si sí, si no, en fin, no está seguro. Dicen, yo digo que no, yo digo que él tiene un timing para eso, una línea de tiempo, de lo que él entiende es el tiempo correcto para anunciar eso. Pero bueno, ahora, Guido Gómez Mazara, fíjense, atacando intensamente, y Ramón Albuquerque, en no menos intensidad, lo que están espujando, tratando de que el presidente finalmente anuncie esa reelección, porque así ellos ganan, salen del partido justificados moralmente, pero también tienen tiempo suficiente para ir armando algo fuera del PRM de cara a las elecciones del año 2024. Pero también, interesante esto, con la posibilidad, en caso de hacer algún tipo de alianza. Yo recuerdo cuando Guido Gómez Mazara hablaba del tema de la imposibilidad de entendimiento entre las bases PRDistas y PRMistas, o del PRD en aquel entonces. Pues hoy en día puede que se vea algo similar, pero de la mano de él. Porque si Guido está en un partido minoritario siendo candidato presidencial, es evidente que no le quedará más remedio que apoyar o al PLD de Abel Martínez, o a la fuerza del pueblo de Leónel Fernández. Lo estoy diciendo hoy eso, pero me estoy adelantando un poco a las cosas. Vamos a ver si finalmente el presidente Luis Abinader cae en la trampa de Guido Gómez Mazara. Se desespera y termina anunciando que sí, que él va a optar por la reelección. Apartamento en los Altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias por ver el video.